hablemos de ese sentimiento que nos invade cuando a pesar de obtener logros sobresalientes reconocidos y validados por los demás creemos que en realidad no somos tan brillantes como los otros creen y que en cualquier momento podemos ser descubiertos porque sentimos que en el fondo somos un fraude este sentimiento que nos acecha cuando deberíamos estar celebrando nuestros logros pero en vez de alegrarnos nos martiriza con la culpa que surge del pensamiento de no merecimiento es conocido en psicología como el síndrome del impostor a pesar de que a la fecha sigue sin ser reconocido como una enfermedad mental en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales el dsm-5 el síndrome del impostor es un tema que sigue estudiándose en psicología y también se lo conoce como fenómeno del impostor fueron las psicólogas paulín rose clans y susana ims quienes en el año 1978 publicaron un artículo titulado el fenómeno impostor en mujeres de alto rendimiento dinámica e intervención terapéutica en este trabajo las psicólogas encontraron que la experiencia interna de sentirse impostor es particularmente prevalente en mujeres de alto rendimiento que es la muestra que estudiaron en su investigación observaron que ciertas dinámicas familiares tempranas y la posterior introyección de los estereotipos sociales de roles de género parecen contribuir significativamente al desarrollo del síndrome del impostor a pesar de los sobresalientes logros académicos y profesionales encontraron que las mujeres estudiadas que experimentan este síndrome persisten en creer que en realidad no son brillantes y que han engañado a cualquiera que piense lo contrario aunque el estudio mencionado se focalizó en una muestra de mujeres exitosas en la actualidad se sabe que el síndrome del impostor afecta a todo tipo de personas de todos los ámbitos de la vida mujeres hombres estudiantes universitarios directores de empresas actores altos ejecutivos entre otros cómo reconocer si tienes este síndrome en el año 2011 la doctora valerie young publicó el libro los pensamientos secretos de las mujeres exitosas porque las personas capaces sufren el síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de ello en la que ha observado patrones en común en las personas que experimentan este síndrome la doctora young organizó en cinco categorías los comportamientos de las personas relacionados con este síndrome que son los siguientes en primer lugar los perfeccionistas para estas personas el éxito no suele ser satisfactorio porque constantemente piensan que pudieron hacer algo mejor ya que sus metas siempre son demasiado altas los individualistas son personas que rechazan la ayuda porque sienten que si piden ayuda pueden ser percibidos como débiles los expertos son personas que tienen el pensamiento recurrente de que son farsantes y que en cualquier momento alguien los va a descubrir los genios naturales se juzgan a sí mismos con una vara muy alta como los perfeccionistas se estresan y se agobian si alguna tarea no les sale bien a la primera reforzando la creencia de que en el fondo son un fraude los superhumanos se presionan para trabajar siempre más duro y estar a la altura de las circunstancias es muy común aún ver estas características en las super mamás que pueden con todo esta idea además tiende a ser exaltada socialmente pudiendo llegar a dañar la salud mental tanto en el síndrome del impostor como en el extremo opuesto que se conoce como efecto de donning kruger en el que las personas incompetentes son incapaces de reconocer su propia ineptitud el problema principal de ambos polos es que existe una interpretación errónea de la realidad es decir que la información disponible se procesa de una manera distorsionada este fenómeno se observa cuando atribuimos a la suerte o al azar nuestros éxitos obviando las evidencias del esfuerzo y el trabajo que se requiere para concretar cualquier objetivo es muy común que este sesgo cognitivo se active en el ámbito laboral porque es en este plano en el que se observa con facilidad el desempeño y los logros cómo superar el síndrome del impostor una de las formas más efectivas de superar el síndrome del impostor es trabajar con los sesgos cognitivos sin embargo esto no siempre es fácil hacerlo solo y la mejor forma de trabajarlo es en terapia si estás pasando por esta etapa buscar ayuda profesional es la primera y más importante recomendación segundo enfócate en la evidencia y en los hechos cuando la vocecita de no eres suficiente se haga presente enfócate en los hechos las creencias irracionales son increíblemente resistentes en la psique y con demasiada frecuencia le damos más atención de la que merecen 3 genera evidencia haz una lista de tus logros pequeños o grandes esto es una evidencia que te recordará todo el trabajo que has realizado para lograr tus éxitos 4 regula tu nivel de autocrítica nadie tiene que ser perfecto si crees que lo que haces nunca es suficiente esa estás ante una bandera roja que debes prestar atención sea amable contigo mismo cuando te equivocas recuerda que eres humano no reptiliano 5 por último y no menos importante celebra tus logros que el reforzamiento positivo comienza en casa cuando logras algo por pequeño te parezca y lo celebras te pones en un mood de orgullo sano que genera un montón de sentimientos positivos de bienestar que activan las redes neuronales de eso que llamamos felicidad si te gustó este vídeo no olvides dejarnos tu like y suscribirte al canal nos vemos muy pronto